que dice gracias empleados, ya la manda arriba para Carabajal, recupera Lertora, vuelve a jugar en ataque, Colón, Lertora, pasa Pierotti, Pierotti, Mesa mete el centro a la área, entró Aliendro y está, gol, gol, gol de Colón, gol de Colón, Aliendro, encontró la pelota, definió a Bárbaro, una gran acción colectiva, se despertó el campeón, se despertó el Zabalero, están iguales, uno a uno. Había empezado a jugar Colón hace un ratito y si juega Colón participan sus usinas generadoras de fútbol, estaba dicho en esa corrección posicional de Domínguez de jugar un 4-3-3, el detalle es que como 9 al espacio ya había llegado Castro, ya había incursionado Bernardi, ahora el que aparece es Aliendro, gran control primero, remate de arriba hacia abajo ante la salida de la Ancilota, se metió en el partido el Zabalero. Roboli a Gómez, la saca Kevin McAllister, uy mal parado Colón, Carabajal, la cruza al medio, va Cabrera, va Cabrera, va Cabrera, falta y tarjeta, ¿eh? ¿De qué color? ¿De qué color? ¿De qué color? Román Roja, expulsado Aliendro, se queda con 10 Colón, creo, ya lo vas a decir, me parece que acertó el árbitro. Es muy curioso este juego, porque todo arranca en un comentario de Milito, para que en una pelota parada a favor de Colón, no descuiden a Aliendro. ¿Cómo termina la acción? En un contraataque de argentinos, en donde rápidamente Carabajal habilita a Cabrera, no queda alternativa para Aliendro que cortar con falta, es un ataque prometedor, es un jugador que va derecho a quedar cara a cara con el arquero rival.